hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos a un episodio más de la cueva del rey aquí después de unos días de no poder grabar de no haber tenido tiempo ahora les explico por qué estoy de vuelta estoy de vuelta estoy recargado ya me siento un poco mejor está un poco delicado de salud y decidí dejar dejar descansar un rato lo que era la grabación me pesaba dejar de grabar pero es que también ha estado lloviendo estos días y no podía grabar en movilidad como ahora mismo lo estoy haciendo ahorita que no está lloviendo de hecho acaba de llover parece está todo húmedo está todo mojado el pasto por donde voy caminando la calle todo está mojado entonces hoy sí se prestó para poder grabar y hablando de podcast estuve probando la aplicación de google podcast una aplicación que si la saben hacer bien promete bastante puesto que es una aplicación que pesa muy poco en realidad es un complemento para hacer para poder escuchar podcast no para hacer para escuchar podcast y parece que va por buen camino aunque todavía le falta mucho pero para allá va y también estoy probando ahorita lo que es de la aplicación del box el ser oyente premium como ellos lo llaman estoy probando voy a probar este mes a ver qué tal no encuentro mucha diferencia simplemente que siendo premium no tengo que escuchar un comercial antes de escuchar mi podcast favorito y puedo descargar varios podcast en paralelo cosa que ya se podía hacer cuando no era premium pero realmente lo que le da el plus es que no tengo que estar oyendo ningún comercial ningún tipo de publicidad a dónde hemos llegado a eso hemos llegado a tener que pagar ahora nosotros para no tener que ver publicidad y eso me vino hace rato que estaba en el comedor de mi trabajo ahorita con eso del mundial todo toda la algarabía del fútbol tienen unas pantallas ahí encendidas tenían un canal de televisión y al ver minuto tras minuto de comerciales recordé lo que eran aquellos viejos tiempos cuando veía televisión y me puedo permitir comparar lo que es ahora y realmente no podemos imaginar cuántos años antes de que existiera las netflix antes de que existiera hbo antes de que existían todas estas compañías de streaming como es que consumíamos tanta publicidad tanta pero tanta publicidad es increíble la verdad todo el tiempo que perdimos viendo solamente publicidad y todavía hay gente que ve televisión pero siento yo que cada vez es más menos más o menos más bien menos gente que está viendo televisión normal televisión abierta gracias a la gran variedad de contenidos que nos puede ofrecer la red y poco a poco la televisión va perdiendo terreno y desapareciendo en ese mar de de publicidad bueno esa es la pequeña reflexión de hoy mis queridos amigos gracias después escucharme estoy llegando a casa y si está de pensarse la verdad que ahora la publicidad se ha convertido en otra cosa ahora ya no es un fastidio ahora no es algo que te tienes que comer sí o sí ahora es una opción y eso me parece muy bien por aquí lo dejamos hasta la próxima nos escuchamos pronto en un episodio más de la cueva del rey y y y